Se que te han ido a decir que yo voy por ahí repartiendo cariño No, esa no es la verdad, te quiero confesar mi pecado yo mismo Verás, no puedo regalar algo que ya te di porque tú eres la dueña De mí, de mi vida y mi ser, de mi aliento también y de mi alma completa Y aquí no me puedo explicar por qué soy como soy, por qué fallé mil veces Será que no sé resistir el roce de otra piel Sin probar de su miel, sin saber de sus noches Y ya, ¿qué más puedo decir si a pesar de fallar tú me sigues queriendo? Verás, otra vez de tu amor, por qué soy como soy, tal vez ni lo merezco Y aquí no me puedo explicar por qué soy como soy, por qué fallé mil veces Será que no sé resistir el roce de otra piel Sin probar de su miel, sin saber de sus noches Sin probar de su miel, sin saber de su miel, sin saber de su miel